... Charlie, vámonos ¡Uy, su puta madre! ¡Muena, Arson! Aquí hay una saltadera, Charlie y está lejos la zona y y y y y y y y y ¿Qué? 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 Ahí está la que vende el sniper. ¿Qué? 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 tiene esta morada la sony questo vincio madre quita ti cuota vincio madre mira debemos ir a la zona no otra vez mira si este fue el pájaro la zona sigue estando lejos no no ¡Suscríbete al canal! subete, 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 subete atrás, atrás, atrás subete, atrás, subete ya me fui vamonos hasta el otro lado de la zona subete hasta arriba, hasta arriba hasta arriba aquí arriba nadie los ve en el puro medio aquí? si, si, si no, mi Charles está detrás he terminado el Charles no, mira Charles ¿dónde está Charles? si digo que deberíamos irnos ya traen bastantes cosas ahorita que se cierren aquí venga su madre, vamonos, vamonos, vamonos vamos en el pie ya no será vamos corramos las las bovedas estoy bien ¿donde están? ¿donde están? hasta allá hasta allá viene aquí aquí está aquí está atrás no, balones, viare veintiocho veintiocho no, no, no no, no, no mejor para este lado Charles me espaldearon los perros cubre, cubre Charles ahí viene ahí viene gente viene gente ¡crackeado! 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 ¡lo maté, lo maté! eso le pasa por venir cerrado a la verga vamos, vamos, salte, salte salió ahí salió ahí voy para atrás, voy para atrás voy para atrás voy para atrás ¿dónde están Jorges? ¿de lado? del lado del lado verga, me llegó más gente no, 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 trucha ya está, llevo más gente me hace que van a revivir ¡buena! sí, van a revivir allá ¡cuatro! 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 ¿viene gente? ¡ah, no! ok, viene el escudo ¡datelo! ¡datelo! No, 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 que ando ya no Eh, quiero avanzando Sí, 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 la zona, la zona Aquí está en el lobo Verga Aquí hay altura Quedaremos en lo alto, pero si vamos para allá Si vamos para allá Este Allá viene gente Allí en el hoyo ese Falta 11 Aquí hay gente curando Sí, uno No lo veo, no lo veo Voy volando Underway Ese es el del otro equipo Por favor Lo he hecho con el espalzo ¿No están tirando al otro lado? no gasten tantas balas deberemos ir al otro lado ir aquí y acá están peleando vamos con el otro allá viene no lo veo puso con el de la izquierda quiere más balas a dónde está aquí ya voló ahí va para arriba debemos ir ya abajo aquí abajo no si un poquito más adelante si porque la zona no queda ahí en el hijo de su puta madre casi me caigo loco aquí 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 traigo más balas nada de pera aquí 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 aguas ahí aquí viene aquí aquí me cayó uno me cayó uno no no te pegué ese está bien tocado ahí hay uno quedan esos dos quedan esos dos aquí en el agua y debemos ir a debemos ir a la zona la zona no 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 este está bien tocado este está bien tocado este está bien tocado no le vaya a pegar el de arriba hey te va a pegar vieja esa ruta tiene sniper ahí lo ba ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está viene por mi este igual parido lo derrumbe, lo derrumbe nooo nooo este lo tenia bien tocado este esta muerto chibuy estoy vivo todavía no te vayan a pegar de atrás ahi le va ya viene saltando ahi le va fuera ahi va chibuy esta bien tocado no tiene vida y el otro se murio o que? si chibuy lo bajo dale perro ya vi que el mochito ese con los huevos grandes que vio el pechagote al tiro don pitote ay tamalito ay tamalito y y y y y y y y y